Todos, gracias por la invitación a su programa. Muy bien, bienvenida a Exitosa. Díganos, por favor, ¿cómo es esto de las restricciones para el 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero? Lo que se sabe es que hay restricciones para los vehículos privados, pero hay muchísimas preguntas al respecto. ¿Cómo hacen las personas que van a tener que ir a trabajar? Así es. Efectivamente, como usted señala, tenemos unas restricciones del transporte privado. Sin embargo, en lo que corresponde al transporte público, al transporte regular, esto se mantiene en funcionamiento durante estos días, tanto el metro, el metropolitano, los corredores complementarios, el transporte regular y también los tácticos, siempre y cuando evidentemente que estos transportes cumplan con la normativa del COVID y adicionalmente sean transporte formal. ¿Y esto de los taxis por aplicativos también? Independientemente de la forma en la cual se tome un taxi, este siempre debe ser formal. Es importante señalar que la ATU no regula la tecnología y, de hecho, la tecnología no es mala, siempre y cuando la tecnología se relacione con la normativa, con la formalidad. En el caso de los taxis, siempre que un taxi sea formal, puede ser tomado de diferentes formas. Pueden llamarlo por teléfono, pueden tomarlo en una calle. Existe ya la variedad de formas de contactar un taxi, es conocido. Entonces, lo importante sí es que el transporte que se toma el taxi sea un taxi formal, porque eso es en realidad lo que busca la ATU, darle al ciudadano un servicio de transporte de calidad y digno. Y para eso necesitamos vehículos que tengan SOAT, que tengan CICB y que además evidentemente cumplan con los protocolos del COVID. Lo que sí me parecería interesante es comentarle a usted y también al público que le escucha diariamente que nosotros en la ATU tenemos un aplicativo en la página web donde se puede ingresar y se puede verificar si un taxi es o no es formal. Entonces, es muy sencillo, ingresan la placa, un código que, bueno, CAPTCHA, y con esto ya puede acceder a saber si este vehículo es formal o informal. Como ATU también, en estos días tenemos una campaña bastante fuerte, 24, 25, de hecho ya estamos empezando y hasta la segunda quincena de diciembre es importante que se conozca que tenemos más de mil fiscalizadores y que específicamente en los días de fiesta van a estar movilizándose en 100 puntos de Lima y Callao desde las 5 y media de la mañana con la finalidad de verificar el cumplimiento de los protocolos y también el cumplimiento de la formalidad. En lo que es protocolo, yo quisiera, digamos, enfatizar en el uso de la mascarilla y del protector facial en el transporte regular. Lo he visto en algún tipo de transporte. Las personas se están relajando y no debemos olvidar que el COVID no se ha ido. No debemos bajar la guardia, usar la mascarilla, no retirarla para conversar con el compañero, para contestar el teléfono, para tomar agua, para comer algo en el transporte regular. Sé que a veces es complicado por el calor, pero debemos proteger y tener cuidado de no poder adquirir este virus. Entonces, esa es mi recomendación para las personas. Y como usted señala también, existen personas que van a trabajar durante estos días. De hecho, nuestros fiscalizadores y nosotros trabajamos durante todas estas fechas. Entonces, el transporte regular y el transporte público es importante para ellos. Pero a las personas que no tienen que salir a trabajar, yo lo que les pido es que se queden en casa. No bajemos la guardia. Si tenemos que salir a comprar alimentos o algo necesario, pues usemos medios alternativos. Vemos ahora en las calles muchas personas con bicicletas, caminando. Y creo que es, en nuestras épocas, importante, lo más importante de regalarle a nuestra familia es regalarle salud. Entonces, regalémosle eso y tomemos solamente el transporte regular que va a estar, el transporte público que va a estar disponible estos días en los casos que sean necesarios. En el tema de los ómnibus, ¿los ómnibus pueden ir al 100% de aforo? Sí, sí, únicamente el aforo de los asientos, digamos. Cuando me dice el aforo, los ómnibus, buses, micros, todo el transporte regular únicamente pueden ir personas sentadas, nunca personas paradas. Entonces, el aforo es lo que indica la tarjeta que tiene cada uno de los vehículos. Si tiene 25 asientos, pues son 25 las personas que tienen que ir. Ninguna persona puede ir parada. En estas fechas se sube el pasaje, porque antes se subía hasta un 50%. ¿Ahora se permite eso? Claro, lo que sucede es que cada una de las empresas tiene un, digamos, un monto. Y ese es el monto que se debería respetar, que se debe respetar. Porque es el monto, además, que cada una de las empresas lo tiene así establecido y que muchos lo publican dentro del transporte. Entonces, se supone que no debería haber ningún incremento. Claro, efectivamente, nosotros tenemos, digamos, algo que se rige por la oferta y la demanda, ¿no? Pero lo que sí es que lo que instamos en todo caso es a que ese monto se mantenga, ¿no? En la mayoría del transporte. Pero, como le digo, igual también, ese tipo de transporte se rige por la oferta y por la demanda. Muy bien. Ahora pasemos a los taxis. Los taxis, además de la mascarilla y del protector facial, también tienen que tener este plástico entre el conductor y el pasajero. Así es, tiene que tener una separación entre el conductor y el pasajero, que puede ser de plástico, puede ser de policarbonato o de algún material análogo. Hemos visto también taxistas que colocan un plástico bastante fuerte, porque la finalidad de este instrumento es justamente que evite que pase el virus entre el conductor y los pasajeros que van atrás, que son dos personas las que tienen que ir en el sector. ¿Dos personas? Sí. ¿Y cómo yo sé que ese taxi por aplicativo que he pedido es formal? Nosotros tenemos en la página de Atu la opción de poder ingresar y colocando la placa del vehículo, conocer si es que este vehículo es formal o es informal. De acuerdo, pero cuando, si no he tenido tiempo, si el taxi está muy cerca, si está a la vuelta de mi casa y no he podido yo colocar la placa, ¿la sanción va para el taxista? Así es, las sanciones por informalidad van por más de 2.000 soles, son 2.150 soles para aquella persona que realiza transporte especial de taxi sin tener autorización y adicionalmente la medida preventiva de internamiento vehicular. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se encuentra a una persona con su carro particular que ha salido sin autorización? El servicio de taxi siempre debe contar con una autorización dada por Atu. Si tenemos un particular que hace el servicio de taxi, pues es un informal, es considerado un informal y se le aplicará la multa de 2.150 soles y el internamiento vehicular. También 2.150 soles, si es que tú estás saliendo sin la autorización. ¿Se puede salir fuera de Lima? Bueno, en Atu tenemos la competencia en lo que es Lima y Callao y es dentro de este territorio, tenemos jurisdicción dentro del territorio, es que los taxis tienen que tener autorización para prestar el servicio. También tengo entendido que se va a tratar o se va a suspender, a ver usted, déme la precisión, el tránsito por las principales avenidas. Bueno, en lo que corresponde a Atu, nosotros vemos el desplazamiento del transporte regular, no el cierre de avenidas o calles. Bueno, en todo caso, igual me imagino que algunos municipios que tienen esta competencia lo aplicarán, pero en lo que es el transporte regular va a estar operativo al 100% para que todas las personas del distrito, de los distritos, puedan acceder a eso. Ah, es decir, no se va a tocar las rutas, es decir, todos los omnibuses van a transitar por sus rutas regulares. Así es, sí, efectivamente. Esto incluye las rutas que tienen que ver con combis también. Así es, todo el transporte regular y también es importante que las personas conozcan que va a ser operativo el metro, los corredores complementarios y también, bueno, el transporte regular y tal, el metropolitano también. El metropolitano igual va con el aforo completo con los asientos, no van parados. En el caso del metropolitano, hace poco se ha aprobado la normativa y se le permite que las personas puedan ir paradas. Un aproximado de 118 personas son las que van paradas y, bueno, también todos los asientos sentados. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la diferenciación si es igual un bus? Bueno, en el caso del metropolitano ha sido la autoridad técnica encargada, que es el Ministerio de Salud, quien justamente a recomendación de ATU aprobó el número y la distribución de estos pasajeros dentro del metropolitano. Por ejemplo, en el caso del taxi, nosotros también como ATU hemos propuesto el aumento del aforo en los taxis para que pueda ir una persona más, no tan solo las dos detrás, sino una adelante con su protector social. Esta propuesta se ha canalizado a través del MTC y, de hecho, estamos a la espera que el MINSA confirme esa opinión técnica y se pueda también dar la posibilidad de que se aumente el aforo. Pero es el MINSA, finalmente, quien aprueba este tipo de disposiciones porque están ligadas totalmente a la prevención del COVID. Usted me acaba de decir que ustedes han dispuesto a mil fiscalizadores y parecen, a nivel Lima y Callao, parecen pocos. ¿Van a contar con la ayuda de la Policía Nacional también? Sí, la Policía Nacional y el Ejército siempre trabajan de la mano con ATU. Sé que todos mis fiscalizadores, como usted bien señala, no pueden cubrir todo Lima y Callao. Y es por eso que nosotros hemos determinado los puntos en los cuales existe mayor informalidad y posible contagio de COVID. Estos puntos muchas veces están cerca a centros comerciales, a mercados, a supermercados. Y determinando estos puntos álgidos, vamos a estar constantemente rondándolos y monitoreándolos para poder tener fiscalización en los puntos más álgidos de la ciudad. En este momento me imagino que todos los puntos que tienen que ver con el centro de Lima, con Gamarra, con La Victoria, están permanentemente vigilados. Sí, la parte de la estrategia de fiscalización es la movilidad. Como usted comprenderá, a veces la tecnología permite que cuando un fiscalizador se encuentre en un punto, inmediatamente esto ya es comunicado, ¿no? Hasta por redes sociales, por WhatsApp, llamadas. Entonces, es por eso que nuestra fiscalización es móvil. Nosotros hemos identificado 100 puntos en Dime Callao, como usted bien señala, donde, por ejemplo, está cerca centros comerciales, Gamarra, el centro de Lima, tiendas, centros comerciales, restaurantes, mercados, farmacias. Y lo que realizamos como fiscalización es el movimiento en cada uno de esos puntos para tenerlos abortados al 100% durante el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Entonces, hay que recordarle a todos los taxistas no formales que se les ocurra salir estos días que no pueden. Van a tener que pagar 2.150 soles más.